¡Suscríbete al canal! Así que sin más, pues bueno, vamos a comenzar. Y bueno amigos, aquí tenemos ya listo el contenido del paquete fuera del mismo. Ahora vamos a abrir cada una de estas cajas para ver más a detalle de qué se trata, ya que este es un producto totalmente nuevo en el mercado, ya que por eso me agradó que podérselos mostrar a ustedes. Básicamente en una bolsa pequeña tenemos un control remoto, y bueno, en esta caja grande vamos a abrirla y ¿qué es lo que contiene? Contiene un plato básicamente de aluminio, que es la punta de nuestra lámpara LED y los LED que van a componer nuestra lámpara LED, que van de esta forma. Pasamos a la caja más grande y es básicamente el cuerpo de nuestra lámpara LED. Estos son los cuatro componentes que conforman nuestra lámpara LED, amigos. Como ven, es algo que a lo mejor todavía no toma forma, pero básicamente se los voy a explicar. Esta es la punta de nuestra lámpara LED, va así de esta forma. Tiene un control remoto para poder manejar, prender, apagar la lámpara, aumentar la intensidad de la luz y poner modos de estrobo en la lámpara. Y este es el cuerpo de la lámpara. Como pueden ver, en su orilla cuenta con puntas de caimán, ya que esta lámpara o la utilidad de esta lámpara es que sea de campo, por lo tanto va a funcionar o funciona con 12 voltios, por lo tanto es ideal para conectarla a nuestro automóvil. Cuenta con una gran variedad de cableado, por así decirlo, son aproximadamente 7 metros de cable. El cuerpo de la lámpara, aunque aquí lo puedan ver chico, aquí mide aproximadamente 60 centímetros. Este cuerpo es retráctil, se puede estirar y puede alcanzar hasta una altura máxima de 4.5, esta punta que ven aquí es donde se conecta lo que viene siendo la punta de la lámpara LED y es flexible en su punta para poder darle dirección a nuestro gusto. Ahorita, como se los menciono, pues está desarmada y no puede agarrar mucha forma, pero bueno, vamos a instalarla y a verla en acción prácticamente. Esto, como se los comento, es una lámpara LED para acampar, ya que por eso se conecta a 12 voltios para poderla conectar a nuestro automóvil, sea donde sea que la llevamos, pero se le puede dar un gran uso, ya que no solamente nos sirve para acampar, sino por si llegamos a tener alguna falla mecánica en nuestro automóvil, poderla utilizar para revisar el motor, las llantas, o si somos de esas personas que sobre todo nos gusta armar la fiesta cerca de nuestro carro o en nuestro carro, pues bueno, nos va a ser de gran utilidad. Vamos a pasar al armado. El armado, amigos, es muy sencillo. Solamente vamos a necesitar, en la punta de la lámpara, vamos a quitar una de las tuercas que tiene, vamos a sacarla. Una vez que está fuera nuestra tuerca, vamos a pasar por este orificio el cable y la punta de la lámpara. Está listo. Ahora vamos a pasar nuestro plato que tiene o contiene todos los LEDs. Vamos a acomodarlo y vamos a pasar de nuevo la tuerca. Vamos a dar vuelta. Y listo. Aquí tenemos ya nuestro plato perfectamente concentrado y ahora este cable lo vamos a conectar a esta switch que tenemos aquí. Aquí, amigos, ya tenemos lista la parte principal o la parte de arriba. El tubo metálico se conecta a esta parte o va incrustado a esta parte ya por defecto y a lo mejor, como pueden ver, se ve que está así, pero es porque este tubo es el principal o el soporte principal. Si yo jalo este tubo, va a ir saliendo más pedazo de tubo, el cual me dará la altura que yo necesite para poder hacer la lámpara lo más largo que yo la necesite. Eso ahorita, pues bueno, se los voy a mostrar ya que estamos aquí en un espacio muy corto. Y pues bueno, aquí está su cableado y sus caimanes que vamos a conectar directamente a la batería de nuestro carro. Como ven, ya vienen perfectamente armados o otra de las ventajas es que esta lámpara ya viene perfectamente armada para que sin ningún tipo de herramienta nosotros la podamos instalar y desinstalar. Vamos a pasar a ver un poco de sus características a detalle. Antes de pasar a la instalación, como se los comentaba, vamos a ver un poco de sus detalles o características principales. Funciona a 12 voltios. Esto quiere decir que la vamos a poder utilizar tanto con una batería de carro, con nuestro carro, un eliminador de 12 voltios o un eliminador cualquiera. Esto le da una gran versatilidad. Su potencia es de 100 watts, pero con un consumo muy bajo. Su consumo apenas es de 8,3 amperes. Es retráctil, es portable, que son las ventajas principales de esta lámpara. Es ideal para actividades al aire libre o trabajar en zonas aledañas a nuestro automóvil. O si necesitamos una luz de trabajo, pues bueno, esta lámpara lo puede cumplir a la perfección. Ilumina o su color con el cual ilumina es de 6,000 a 7,000 candelas. Cuenta con control remoto, como ya se los mencionaba. Sus principales características es prendido y apagado, modo de estrobo o auxilio. Podemos aumentar o disminuir la intensidad. Esto gradualmente con estos botones o si queremos directamente con un botón, tener la intensidad del 100%, perdón, del 50% o del 20%, ¿no? Y pues bueno, otra de sus características o principales características es que es solamente fácil de instalar. Solamente la tenemos que incrustar en alguna parte de nuestro motor y con sus dos pinzas conectarlas. Principalmente esta es la idea de esta lámpara que a mí la verdad me gustó mucho y se las quería mostrar. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a su instalación. Y bueno amigos, una vez que tenemos aquí ya lista nuestra lámpara, la idea de colocación es muy fácil. Simplemente la vamos a colocar en alguna parte del motor de nuestro auto donde quede justo o quede haciendo una especie de agarradera o palanca. En mi caso yo la voy a colocar aquí en un lateral de mi carro. Es decir, solamente la voy a colocar aquí y va a quedar de esta forma. Ahora, ya que está aquí mi lámpara, como segundo paso voy a estirarla o alargarla lo más que yo quiera. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Pues muy sencillo. Solamente voy a tirar de esta parte y la lámpara automáticamente va a ir creciendo. Como pueden ver va saliendo más hasta dar la altura que yo quiera. Aquí ya la estiré un poco pero puedo ir dándole la altura que yo quiera. Como pueden ver yo aquí la coloqué, hice un poco de palanca entre esta parte del motor y esta base del carro. Ustedes la pueden hacer de cualquier parte y pues bueno ya crece, crece, crece lo que viene siendo el tubo o vara. Ahora, es de aluminio que voy a recalcar. Yo lo subí hasta esta altura porque pues básicamente ya pegan el techo de mi casa. Mi casa es alta, yo creo que aquí tiene, bueno la cochera más bien. Yo creo que aquí tiene unos, que serán aproximadamente 3, entre 3 metros y 2 metros y medio. Pero le recuerdo que puede llegar hasta 4 metros y medio. Y pues bueno, ahora vamos a hacer como último paso. Vamos a apagar las luces de aquí de la cochera y vamos a probarla. Para conectarla, recordemos que básicamente solo tenemos que conectar lo que es el negativo y positivo a mi batería. Ahora, como último paso solamente necesito quitar la tapa de mi batería y vamos a conectar los caimanes que vienen ya incluidos en nuestra lámpara. Es uno negro que es negativo, lo vamos a conectar a nuestra poste negativo. Y el caimán rojo, o es el positivo, lo vamos a conectar a nuestro terminal positivo. Y listo, así de simple ya estará funcionando nuestra lámpara. Vamos a apagar las luces y vamos a verla en acción. Y bueno amigos, estamos listos para hacer la prueba. Aquí ya tengo mi control, ya está previamente conectada la lámpara como ya hemos visto. Y solamente necesito apretar el botón rojo que es encendido y hágase la luz. Listo amigos. Y bueno, aquí ya la tenemos funcionando. Como pueden ver las luces de la habitación están completamente apagadas. Es la lámpara la única que está iluminando todo. Y pues bueno, como pueden ver, ilumina completamente toda la habitación. Es solamente esta lámpara LED. Y obviamente entre más grande sea la vara o más le demos altura, pues bueno, mayor área va a iluminar. Ahora, bueno, solamente les quería mostrar las funciones del control. Como les dije, tiene tres funciones. Ahorita está al 100%. Vamos a apretar 60%. Como ven, disminuye un poco. Vamos a apretar 20%. Y disminuye todavía más. Esto totalmente desde el control remoto. Pues bueno, tenemos una luz más tenue, perdón. En caso de que no queramos tanta luz. Pero bueno, vamos ahora a volver al 100%. Y listo. Esta es la luz que nos da. Como pueden ver, nos sirve perfectamente para trabajar en el motor de nuestro auto. En caso de una emergencia. En trabajar a los costados, que podrían ser las llantas. O también, pues bueno, si queremos tener una reunión o algo en donde necesitemos luz. Pues bueno, en una gran área. Solamente amigos, antes de terminar, les quiero mostrar las otras opciones de iluminación que tiene esta lámpara. Que son las de estrobo. Para pedir ayuda, bueno, también para la idea que nosotros tengamos. Solamente hace falta presionar un botón y cambiará el tipo de iluminación. Esta es de estrobo. Vamos a aplicar otra. Es un estrobo más lento. Vamos a aplicar otra. Es un parpadeo más lento. Vamos a aplicar otra. Y bueno, esta es más rápido. Más rápido. Y esta que es muy intermitente, ¿no? Esta es más rápida. Más rápida. Y bueno, con solo apretar este botón, llegamos otra vez al principio. Y bueno, amigos de YouTube, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, dejen su pulgar arriba para apoyar este canal. Este producto, la verdad, es nuevo. Yo nunca lo había visto en el mercado. Y pues bueno, me gustó mucho para mostrárselos a todos ustedes. Ya que, como ven, pues bueno, este canal no trata solamente de car audio. Sino con cosas relacionadas al mundo automotriz. Nos vemos. Hasta la próxima.